Chihuahua va a tener por primera vez una gobernadora, un gobierno que cambiará de la mano de los ciudadanos con fortaleza y con decisión, pero sobre todo con solidaridad y con voluntad al Estado de Chihuahua. Y lo va a cambiar también con ese amor, ese amor con el que todas las mujeres nos entregamos todos los días para defender a los nuestros. Así, una vez más, los chihuahuenses seremos punta de lanza en la defensa de la libertad y de la democracia, como una madre a sus hijos. Vamos a defender nuestra tierra, vamos a defender nuestros recursos, vamos a defender a Chihuahua porque ¿saben qué? Por aquí, por el norte de nuevo, empieza la reconquista de nuestro querido México. Vota por el futuro de tu familia. Vota por Maru Campos.